Tú eres la luz en cada despertar Eres una estrella que no deja de brillar Tú eres el motivo pa' mi respirar Tú eres todas mis fuerzas y me haces soñar Me siento fuerte cada que tú me abrazas El tiempo se nos pasa pero te amo más Amo tus lindos ojos más que el cielo Amo como el viento peina tu pelo Pase lo que pase pa' ti voy a estar Si tengo tu amor todo puedo lograr Si tomas de mi mano podemos volar Tú eres parte de mí y amo tu lindo hablar Nunca voy a olvidar tu primer caminar Rápido vuela el tiempo ya puedes cantar Llegaste y pura felicidad contagias Blanca como la nieve y linda como el mar ¿Qué más puedo pedir contigo? Tengo todo Ya casi cumples tres y ya me entiendes todo Quisiera que no crecieras que estuvieras aquí Pero aunque se pase el tiempo siempre estaré para ti Las letras escriben solas y estoy hablando de ti Pues son tantos los momentos que aún vienen por compartir Me gusta ver tu carito y cómo juegas cada instante Y tomarte fotos siempre sales tan radiante Siempre estás primero porque lo eres todo Faltará dinero tu sonrisa es oro Quiero verte bien vas a crecer ni modo Así es la vida tú eres mi tesoro Eres tú la que me alegra cualquier día Te amaré mi niña pa' toda la vida Siempre tú estás en mi mente todos los días Estaré contigo cuando llores y sonrías Estaré contigo cuando llores y sonrías Siempre estás primero porque lo eres todo Faltará dinero tu sonrisa es oro Quiero verte bien vas a crecer ni modo Así es la vida tú eres mi tesoro Eres tú la que me alegra cualquier día Te amaré mi niña pa' toda la vida Siempre tú estás en mi mente todos los días Estaré contigo cuando llores y sonrías Estaré contigo cuando llores y sonrías